Y ahora continuamos con otro más Un amigo también de Pup Pup, sí, un amigo también de Pup Es uno que también le ayudó en sus aventuras Vamos a Pup Tup, pero no es un amigo también de Pup Buscando siempre la paz Y tus sueños un día lograrás realizar Oh Valiente Fly un compañero más de